¡Mirad qué guapas se van a poner para recoger a sus hermanos del cole! ¿Habéis visto qué bien dibujan nuestros niñitos apadrinados? Es el pez de Eric. Y por aquí la camiseta de leñe. ¡Qué ilusión nos hace, ¿verdad, Reina? ¿A que os acordáis mucho? Sí, les tendremos que enviar una. No sé cómo va a quedar este vídeo porque sigo con la pantalla del móvil sin arreglar. Entonces la cámara frontal se ve absolutamente borrosa. Bueno, es muy tarde ya. Si veis algún lloro por ahí, es que está Eric acostando a los peques. Y yo quería enseñaros este paquete de Better. Yo de Deslía, os he hablado de estos cepillos, ya que no pegan tirones y para los niños me encantan. Pues han sacado el Deslía Head Flow redondo. Es decir, para envolvear durante el secado. Y un engüeltito, sí. Son muy característicos con estas púas. Y la verdad que lo probaré. Muchísimas gracias. Esto, bálsamo labial. ¡Tatá! Y bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis que he estado un tiempo más desconectada de los stories. En realidad más desconectada de todo porque he estado un tanto desbordada estos últimos días. Han pasado muchas cosas. Cosas, motivaciones tengo. Mañana es el cumpleaños de Julen, que por cierto, esta misma tarde hemos ido a comprar las tartas. Una de la patrulla canina y otra de Blaze y los Monster Machines. Por aquí viene Anne. ¡Hola, Anne! Creo que voy a ayudar a Eric, que los tiene un poco descontrolados. Me encanta, mirad. ¡Ey! ¡La carta! ¡Una casa súper divertida! ¿Sí? ¡Tapachotita! ¿Esta cabaña? ¡Tapachotita! ¡Qué guay! ¡Todos entráis! ¡Todos! ¡Hola! ¡Tapachotita! ¡Tapachotita! ¿Sí? ¿Está buena? ¡Uy! ¡Pero que ahí no se tiran! ¡Aquí! Eider, muy bien, Anne, recoge tu reina. ¡Uy! Bueno, ¿para qué? ¡Para qué! ¡Uy! ¡No hay más! ¡Ay! ¿Qué es eso? Tenemos un problema con los pellejitos. No van a dejar nunca de comer mandarinas, ¿verdad, chicas? Llevan ya tres cada una. ¡Laima! ¡Hola! Está medio drogada de mandarinas. ¿Te gustan, Anne? Mira lo que voy a hacer. ¡Anne! ¡Has de una! ¡Toma! ¡Me voy a hacer! ¿Qué traes? ¡Cocí nada! ¡Mam! ¡A ver! ¡A ver! ¡No te vas a pegar! ¡A ver! ¡Es una naranja! ¡Es una mandarina! ¡No! ¡Es una naranja! ¡Es una mandarina! ¡Y esto mira lo que es grande! ¡Está muy dura! ¡Y grande, sí! Eider, Anne, están cogiendo de estas. ¡Ah! ¡A mano! ¡Este! ¡Ay! ¡Cocí no es a mano! ¡A mano! ¡Pero que es una naranja! ¡Pero que es una naranja! ¡Y la tina! ¡No la puede pegar! ¡No la puede pelar! ¡No la puede pelar! ¡Porque es una naranja! ¡Y no te la vi! ¡Y no te la vi! No sé si se llegan a apreciar bien los excemas que me están saliendo. Uno aquí y otro por aquí. Además me pican un montón. Me suele pasar muchos inviernos. Yo creo que es por el frío, por la sequedad. Y fijaos, he recordado, tengo una amiga que hace un tiempo me dio un montón de productos de Bionic. Ella trabaja para esta casa y me dijo para Irati cuando esté con problemas de dermatitis de la piel. Pero hemos tenido muchísima suerte. Irati está estupenda, así que les voy a echar yo uso y os cuento cómo me funciona. Voy a utilizar estas dos, que ambas están indicadas para pieles reactivas y con tendencia atópica. A ver, mi amiga me ha hablado súper bien. Dice que son productos de una alta calidad. Testeados en níquel, sin conservantes, sin perfume, sin gluten. En Italia son los... Alguien más que esté utilizando estas cremas a mí la verdad que me ha sorprendido. Porque estoy ahora mismo leyendo y fijaos, se utilizan como coadyuvante en tratamientos dermatológicos y en terapias para niños en pediatría. Me da muy buenas sensaciones. ¿Dame también algún consejo? ¡Qué guapa te están poniendo! Les encanta vestirse con la ropita de sus hermanas. Muy guapa. ¿Y los bolsos? Se han traído aquí todo su arsenal. Muy bien, Rubi. Sí, ya está bien esparcido el color. Ay, Julie. Es que, ¿cómo he sacado esto? Pues a ti también te gusta pintarte. Claro. ¿Ese color de labios? ¡No, laica! ¡Primero me he echado! ¿Qué te parece? ¿Qué están? Pues... ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, bueno! ¡Sí! ¡Eso! Es que, mira, antes yo me había pintado un lempiro. Pones la flecha aquí, otra aquí. Cierras y atas la crema allí. Y lo guardas en el anillo, ¿vale? ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Está guapo tu bebé. ¿Qué? ¿Le has pintado la cara? ¡Ya! ¡Le has pintado tu bebé de guau guau! Acabamos de llegar a casa. Vaya día de lluvias. Bueno, realmente, vaya carnavales. De mucho frío. Y de un tiempo poco acogedor. Os quiero enseñar porque hoy es San Valentín. Muchos, muchos cariños. Y mucho amor. ¿Sabías? Muchas felicidades. Vamos, que nos ha pillado casi de sorpresa, pero como es 14 de febrero, hemos estado a tope con los mensajeros hoy. Mirad, esto es de Body Shop. Unos bálsamos que huelen a frutas, unos correctores, unas sombras de ojos. Ya sabéis que es una línea vegana buenísima. Vamos ahora con las meriendas. Y nos viene súper bien porque mirad que nos llegó también un chocolate. Es de Garnier. ¿Te gusta el chocolate? A Garnier le gustas tú. Qué bueno, muchas gracias. Feliz San Valentín. Un chocolate. Y estas dos aquí perpetrando fechorías.